No vas a saber nunca nada de con quién yo estoy, ni con quién estuve, ni con quién voy a estar. Está loquita por cogerme en algo, igual que tú. Y le voy a hacer una pregunta, a ver si me pueden poner a los dos en cámara, porque quiero ver la reacción. Ustedes no estuvieron nada hasta ahora, ¿no? Ni en pedo, no. ¿No? Porque había muchos rumores. Sí, yo sé que había rumores. De que ustedes algo tenían. Al principio, sí. ¿Y no intentaste? No. Porque te conocemos. No. Sabemos que tú eres pantera. No. Ya te dije, te veo en la oscuridad. O sea, aprendí también otra cosa. Aprendí otra cosa también. Donde se come. No se caga. 38 años más tarde. No importa, me. No importa. ¡Que come vieja! ¿No importa? 38 años más tarde. O está muy mayor ya para ti. ¿Quién? ¿Ella? Sí, ¿quién? Kelly tiene 39. 39 años. Por eso. Ya pasó la barrera del sonido para ti. Sí. El estado de 30. Me pasó la barrera del sonido. Ve por quién está mi jefotín. Ve. Ya pasó con la barrera del sonido para ti. Le gustan las de 30 horas. Ah, está. Sí, está libre. Ya con esa edad. Ya con esa edad ya pasaste. 31, 32. Oye, tú se pere. Espérate, espérate que yo luzco como una de 28. No, no, no. Luces, no. Luces maravillosas. Cuidadito, mi amor, que hay un cuerpo, que hay una cara, que hay un cerebro, que hay muchas cosas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chico. Bueno, bueno. ¿Qué? Espérate, espérate. No, no, no. La voy a defender a mi chica. Espérate, espérate. Cuidado. Ahí sí hay un cerebro. Ajá. Yo lo sé. Porque si no, no tuviera la profesión que tienes. Por supuesto. ¿Tú me entiendes? Yo sé que ahí hay un cerebro. Así que. Hay un cerebro que vuelve loco a una cantidad de gente que tú tienes. A un cual. Y desde que está en un programa de televisión abierta. O sea. Bien, bien visto. Muy bien visto. Muy, muy. ¿Cuánta gente conectaba? 3,75. Podemos llegar a... ¿3,75? Si llegamos a 500, muestro las nalgas. Más que las nalgas. ¿En serio? Ay, por favor, lleguemos a 500. No. Si llegamos a mil, muestro el video de un candidato a la alcaldía. Que yo tengo en mi celular hace... No. ¿Por qué te crees que hay respeto entre nosotros? No doy nombre. No quiero dar nombre. Bueno. A ver, igual. Si son profesionales, a ver, igual. A lo mejor se está refiriendo a Mani Cid. Puede ser. O a Levin Cava. O a Levin Cava. Sí. O a Alexander Rotadola. Hay muchos candidatos. ¿Cuántos hay? Hay, creo que cuatro. Tú dije candidato. O sea, tú sabes que en español se habla candidato a todo. Claro. Candidata. No es candidata ni candidato. No, no es candidata. Esto no es... Es general. Es general. Tienes un video de un candidato a la alcaldía de Miami Day, pero un video como? Video heavy. ¿En serio? Sí, sí, heavy, heavy, heavy. Bueno. Enviado por el mismo candidato. Ah, bueno. No, no. Y te estoy hablando de C. Está subiendo. Cuando lleguen a mí me avisan. Cuando lleguen a mí. Es más, busque una mojada igualmente si quieres. Por aquí no me voy hasta que no lleguemos a mí. Para que lo sepan. Pero ¿por qué me ponen así? ¿Me están? No. No quiero. Mira, mira, estoy viendo el banner. No, no. Pero ese banner está corriendo siempre. Ah, ok, ok. No, mira, este es otro banner. No, no, para nada. No, no, no. Tengo un video. No, no. No, imagínate tú. Bueno, de lo bueno. A mí le hay que llegar, imagínate. Imagínate tú. Aquí a mí, bueno. Bueno, de todas formas estamos en 300 y pico, casi 400. 394. Si llegamos 500 es que demostramos ganas. 394. Bueno, hay más gente que en... ¿Quién dónde? ¿Quién? ¿Quién el toro loco? No. ¿Quién el toro loco? No. No te metas. Seguro. ¿Quién el toro loco? Seguro. Ah, y hablando de eso. Empiezo yo a... Cuidado. Apágame la música. Apágame la música. Empiezo ahí yo los miércoles. Ahora, cuidado. Eso me enteré. Te vi. Y te voy a decir algo. Alégrate. Alégrate de que no es a las 9 de la noche. Te voy a decir una cosa. Yo te vi ayer o antes de ayer. Sí. Y tu programa anunciándolo a bombos y platillos. Regreso a la tele. Regreso a la tele. No, no. No fue con tanto y platillos. Univision. Yo dije, bueno, va a un telemundo Univision. Dije yo, va. Va a conducir uno de los reality de telemundo. La casa de los famosos. Voy para allá. Ese programa que más me gana. A ver, sí. ¿Qué tiró? Voy a estar los miércoles de invitado. Tú eres una fucking estrella, Otero. Tú eres una celebridad. Las pocas que quedan aquí en este rancho. Las pocas que quedan. Y te estás yendo los miércoles. Peor que una bailarina. Pero, güey. ¿Qué te dan? ¿100 cocos? Ahora dime que te pagan 100 cocos el día y me agarro un ataque. Me agarro un ataque, Otero. A tu edad, con tu trayectoria, con todo lo que has logrado. Con... Yo sé que no tienes como bongola gaviota de plata. Pero estabas así de ganártela. Así de ganártela. Y ahora te vas por 100 cocos. ¿Quién te dijo a ti que son 100 cocos? Bueno, Pisi, lo dudo. Ahí sí discrepo un coco contigo. ¿Quién te dijo a ti que son 100 cocos? Lo dudo. Voy a estar ahí los miércoles porque después vamos a hacer otras cosas. Por un churrasco, un pedazo de churrasco. Ah, por eso sí creo que lo haces. Por un pedazo... Por un lunch, un lunch todos los miércoles te fuiste. No, yo creo que... De ahí vamos a hacer otras cosas después que quizás sea... Yo te voy a pedir un favor y te lo digo de... No se te ocurra. Ajá. De 9 a 10. Porque ahí sí vas a pasar a la lista negra y voy a tener que lamentablemente sacar la información que tengo tú y a escondida. No te quiero amenazar. Esto no es una amenaza. No es una advertencia. Son dos cosas distintas. Te advierto. Porque... Ojalá. No, no, ojalá no. Ojalá. Ya tuve covio enfrente a ti. No se te ocurra. Bueno, igual. No, no lo ve ni. No lo ve ni mal. 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 No, no, y no se lo hagas. No, no. No se va, voy a estar yo de su lado y yo voy a ser el encargado. No, claro, yo sé, yo sé. Yo sé que tú me vas a asesinar, yo lo sé. No, pero es verdad. Pero hablando de cosas secretas y de cosas ocultas, ya que tú estás diciendo que tienes un video ahí de un candidato a la alcaldía y que tienes algo mío guardado, yo también tengo cosas tuyas buenas. Yo me quedo tranquilita. Esto me gusta. ¿Cuántos hay conectados? Yo me quedo tranquilita aquí. ¿Cuántos? ¿Llegamos? ¿Cuatrocientos? Vamos, vamos, que llegue a quinientos. A quinientos, pues sí, muestra las nalgas, coño, dele. Y a los mil le enseña un video de un candidato a la alcaldía de Miami-Dade privado. Tengo cuatro candidatos. Es un buen video. Es un buen video. Sí. Lo tienes guardado hace mucho tiempo. Es que entonces me llegó ese video cuando yo tenía un iPhone 8. Imagínate. Y ahora tienes el 15. Pero tengo todavía el mismo formato. ¿En serio? El MP4. El MP4, o sea, que no sé, no sé qué. No, no, no. Y todavía está. Sí. Una vez así. ¿Y tú lo ves a cada rato, Piscito? No, cada rato, pero me aparece. Me aparece porque le meten el corazoncito, ¿viste? Para no olvidar. Es lo favorito. Es lo favorito. Y cada dos por tres me aparece como una historia, me aparece. Ay, qué lindo. ¿Viste que el iPhone te agarra como una? Coño, qué lindo. Es lindo. Y me aparece así. Sí, es lindo, es lindo. Y me acuerdo y digo, oh, pero que todavía. ¿Cuál ha sido la persona que más te ha golpeado a ti el corazón sentimentalmente? Sentimentalmente. Eh, pero ¿qué quieres decir? Sexualmente, sexualmente, como pareja. O pareja fija, o pareja regular, o pareja de llegar bon y vete. Hay quien que está marcado a ti de verdad. Te voy a decir una cosa. Todavía vienes con eso, te da coco lo que te dije, como que yo abría el paraguas. Te digo coco porque estás preguntando. No, no, no. Estás queriendo que yo te diga nombres. ¿Tú quieres nombres? No, nombres no. No, no. Te estoy diciendo quién ha sido la persona que más te ha marcado a ti sexualmente. Y ya que tu vida es una vida tan agitada, puede ser un hombre o puede ser una mujer. No, es que. Es que. No, puedo decir de situaciones, no alguien. No alguien así como específico. No. Ni hombre ni mujer. No, no alguien. No existe ese alguien que dice, coño, me gustaría repetir otra vez una escena. No, no, no. De cama con esa persona porque me sentí bien. Ah, espérate. No sé, me sacó todo lo que tenía adentro. Me, 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 me. No sé. Hay alguien que te sientes muy, muy bien con esa persona. Ah, Rodolfo. La compañía. No, Rodolfo. No, Rodolfo. Yo no conozco a ningún Rodolfo. No lo están inventando. ¿Quién no es Rodolfo? No sé. ¿Qué sé yo quién es Rodolfo? Un carajo. La gente que te está jodiendo. No sé, tú sabes. No sé, puede ser María Elena. Puede ser muchas también, dice. María Laria. María Laria. Puede ser, puede ser. Espera, lo voy a pensar. Siempre hay alguien, siempre hay alguien que tú dices, coño, ¿qué clase de cama es esta persona? Ustedes son muy Disney. Están muy apagados. Son muy Disney. Esa cosa de marcar, de que soy una vaca. No. No tienen que marcar. ¿Qué es eso? Marcar forever and ever. No, chico, no. Hay una rubia en Los Ángeles. ¿Una qué? Una rubia en Los Ángeles. Ah, la rubia no. No, la rubia, la rubia, no, esa es la pareja del musicalizador de Misael. Esa es la pareja de él hace muchos años. De años, de años. No, la de Misael es trigueña ahora. Alguien con quien tú has querido repetir cama. Que te has sentido de verdad. Que cuando tienes ganas piensas en esa persona. O que la hayas comparado con otra persona. Estoy con esta, no sé cómo, pero siempre me acuerdo de esta, porque si esta me hiciera lo mismo que me hizo esta, me iba a sentir mucho más satisfecho. ¿Sabes qué? No sé. Bueno, entonces son muchas. Bueno. Son muchos. Sí. ¿Muchas? Muches. Muches. Ah, verdad. Son muchos. Todes, todes. Ay, qué jodera con eso. Todes. Qué jodera con eso. Qué jodera con eso. Pero a veces es bueno acomodarle, es un todis. Un todis. Fueron todis. Fueron todis. Pero la verdad que no, mira, ahora me voy a ir a casa pensando. Piénsalo, después nos dice. Se los puedo mandar por el texto o algo.